hola qué tal amigos y bienvenidos al canal el día de hoy les voy a dejar un vídeo de huawei nova 3 con respecto a su cámara como comenté en el vídeo de rendimiento de juegos si no lo has visto te lo dejo en la descripción es un buen celular todavía para este 2021 una muy buena opción desde mi punto de vista estaba resaltado que no que por 2500 a 3500 pesos mexicano que lo encuentras en facebook en el marketplace tendrás un muy buen rendimiento tanto en juegos como en fotografía y para el día a día está muy bien bueno amigos muchas gracias a todos los que se han suscrito a todos que han comentado este a todos los que le han dado like o dislike a mis vídeos y pues aquí les dejo el vídeo de nuevo gracias espero lo disfruten y hasta luego adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.